Bueno, pues sigue en los primeros planos de la discusión de los temas del momento. El caso del amigo de mi compañero Edmundo Ledesma y Guerra, el caso del pleno de la Cámara de Cuentas y como figura principal el presidente del pleno. Janel Ramírez, que tenía una situación difícil desde hace mucho tiempo, pero él se encargó de empeorarla en el día de ayer cuando participó en un programa de radio e hizo unas declaraciones desafortunadas donde daba cuenta de que la Cámara de Cuentas es una institución ingobernable y que él le ha tocado firmar documentos oficiales que se apartan de la ley y eso es una incriminación y fue más allá. Dijo que si él hubiera conocido el infierno de institución en la que él está, él no se mete en eso. Nada más le fue antes de decir, no me había metido en esta vaina. Pero eso ha provocado conocer muchas interioridades del lío que tiene ese pobre muchacho que se siente confundido, se siente derrotado y él sabe que el camino que él espera es renunciar o esperar que el Senado de la República, después de un juicio político, lo destituya. Así andan las cosas en este momento. Bueno, don Freddy, la verdad es que una vez más la Cámara de Cuentas se convierte en una gran decepción para el pueblo dominicano. Todos, especialmente cuando el presidente de la República le pidió a la pasada Cámara de Cuentas que renunciara porque no estaba cumpliendo con su deber y porque él abogaba por una Cámara de Cuentas apolítica. Pues uno pensó que supuestamente la Cámara de Diputados había hecho el trabajo de una manera transparente y había elegido un pleno de la Cámara de Cuentas con las características que había exigido en arbolado del presidente de la República. Como dicen por ahí, uno lo lee, creo, en el precipito, ¡cáspita! Entonces sucede que no fue así, que todos son políticos y que de manera muy particular este presidente de la Cámara de Cuentas es el hijo del presidente del PRM en Vallaguana, en Montesplata, algo por ahí. Lo que quiere decir que sencillamente pusieron políticos ahí. Y uno no se entera que ciertamente cada uno de los representantes o cada uno de los miembros representa a un político, incluso a funcionarios del pasado gobierno. Incluso se rumora que una de las dificultades que existen para que una serie de auditorías que ya fueron elaboradas no salgan al aire o que hay una serie de auditorías que no se aprueban en el pleno. Se debe a que hay miembros de la Cámara de Cuentas respondiendo a intereses políticos, incluso de la oposición, pues entonces no permiten que se realicen o que se conozcan. Así es. Pero, mientras tanto, la Cámara de Cuentas vuelve a ser un gran desorden, una gran decepción, pero ahora con el ingrediente de que al presidente de la Cámara se le acusa de acoso sexual. Ustedes saben lo que es eso. Pero, yo lo que quiero enarbolar es la hipocresía de los políticos. Y yo me hago una pregunta cuya respuesta no conozco. El presidente de la República no sabía que... Janel, ¿en qué se llama? Janel. Que Janel sí era político y era miembro de un prominente perremeísta de Valleguana. ¿No será el presidente de Valleguana del equipo político del presidente de la República? O sea, son preguntas que uno quisiera conocer para ver si ciertamente no ha sido la misma politiquería, la misma demagogia, la misma hipocresía que ha operado ahora en la escogencia, o que operó en la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas. El tema es que al final del camino, esta Cámara de Cuentas ha quedado peor que todas las otras. Sí. Esta es peor que la que estaba, que fue tan duramente criticada por todos los dominicanos. Sí, la imagen de la Cámara de Cuentas hoy es la más deteriorada que se haya conocido en una institución oficial de ese nivel. Yo creo que saca chispa con la pasada Junta Central Electoral. Sí, sí, también, también. Después que Roberto Rosario le dio brillo a la Junta Central Electoral y la puso allá arriba, Castaño la derrumbó. Que por cierto, lo primero que hizo la pasada Junta Central Electoral de Castaño fue tratar de desacreditar y de dañar la imagen de Roberto Rosario. Lo primero que hicieron fue criticar duramente los escándalos. Los escándalos, sí. De que supuestamente se utilizaron, primero que fueron sobrevaluados, comprados, que fue una máquina, una búsqueda, y luego que se utilizaron para ejecutar un fraude colosal contra el PRM. ¿Resultado? Ahí están los escándalos. Ahí están los escándalos que fueron los que salvaron, que fueron los que salvaron el pasado proceso de 2020, que colapsó gracias al equipo que compró y que impuso la Junta Central Electoral junto al PLD. Sí. Junto al PLD. Que por cierto, no sé por qué, hablando de modelos de escrutinio, no sé por qué el PLD sigue fuñendo la paciencia con que quiere un voto electrónico. Cuando por ello, por ello insistir con el voto electrónico. Pero ya la decisión está tomada y ellos la aprobaron. Pero ellos siguen fuñendo, don Freddy. Pero lo que quiero decir, oiga, oiga, oiga la incoherencia. Mire, el PLD se dividió por el voto electrónico. Fue el voto electrónico que advirtió el equipo de Daniel Fernández, eso tiene el gasto en Tramacuto. A eso hay que hacer una auditoría forense antes de, y el PLD y la Junta Central Electoral se impusieron. ¿Resultado? División. Sí, mire, finalmente se nos termina el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Mire, decirle que esta tarde a las dos se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos. Aumento hoy. A los fines de confirmar el aumento de 25% de la tasa monetaria, llevándola a 5.25. Y es la escalada más rápida que ha tenido la política monetaria en Estados Unidos en los últimos 40 años. Y eso se ha reflejado también, porque la banca la está esperando. Ya se ha reflejado en los mercados del petróleo. Hoy... Está bajando el petróleo. ...70 dólares el barril el Texas y 73 el Brent, con tendencia a la baja todavía. Es decir que tenemos aumento de la tasa monetaria hoy y tenemos baja de los precios del petróleo. Por cierto, el presidente habló de eso y el argumento fue mi flojo. Pero lo vamos a dejar para mañana. Sí. Bueno, nos despedimos como siempre, dándole la gracia por la atención que nos dispensan cada mediodía. Y les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal!